Hola que sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como este es el primero del día y es con una gran novedad nueva incubadora de las m4 a 1 sí señores pero antes no olvides pasarte por el canal y ver cómo funciona el evento que el amor fluya si me quieres enviar algo en un comentario fijado del vídeo te dejo mi idea así funciona el evento buen el demonio en corazón y ruleta mal y ruleta mágica del amor y todo eso en el epicardo canal que las ahora sí por lo que ustedes vinieron nueva incubadora sí señores de la m4 a 1 en lastimosamente los moderadores todavía no la podemos ver exactamente como es pero crash aquí está más o menos el reflejo está la más cara si esta es la primordial la que vale muchísimo también tenemos la más o menos o sea la que le sigue que tiene daño y alcance la más o menos que tiene precisión y penetración de armadura y la más pobre que tiene alcance y penetración de armadura así que esas son las incubadoras de la m14 que se la voy a estar trayendo muy pronto también nueva colaboración con cobra kai porque está muy interesante en serio va a ser va a llegar una nueva moto y muchas cosas más este va a ser como que el lobby de inicio y todo esto se lo va a estar trayendo muy pronto así que esto es como un vídeo informativo para que sepan y se preparen de lo que va a venir en la próxima actualización así que espero les haya gustado habrá una segunda parte así que tiene que estar suscríbete en la campana activa y poner todas las notificaciones para que sepas cómo va a ser todas estas novedades que les estoy trayendo en el día o así que pero les haya gustado nos estaremos viendo mañana o más tarde con nueva información recuerden que aquí el canal nunca termina hasta la próxima bye bye muchachones y DJ es so funky, man.